Hola que tal, bienvenidos a TV de Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual, ahora que estuve en Paipa, ya se dieron cuenta por dos videos que hice anteriores a este, pude observar que había un restaurante llamado La Pizza Nostra, para los que no saben, que de pronto son personas jóvenes, La Pizza Nostra fue un restaurante muy popular en los años 80 y los años 90 en Colombia, me acuerdo que en los años 80 inclusive regalaban discos de estos pequeños, bueno acetatos o vinilos, no se bien como se denominan, de rock en español, cuando estaba el boom del rock en español, y también daban como una de esas especies de tapas que se pegaban al, a la nevera pero en realidad eran unos destapadores, y ahí fue muy popular, incluso tenía una mascota que se llama Pixi, que era como una muñequita, de un momento a otro pues uno no volvió a saber de esta pizzería, y era una de esas marcas icónicas colombianas como lo era la perra de Edgar, Chris Petty, Raspado, Domo, Cubano, el Sandwich Cubano pues aún existe, pero las otras no, bueno antes de continuar pues quiero hacer una advertencia de que pues obviamente por mi especialización y por los asuntos que yo trato, yo hablo mucho de varias marcas, y la verdad no lo hago porque me contraten o me paguen porque realmente digamos mi canalet aún es muy pequeño, no tiene un alcance masivo, entonces pues ninguna marca comercial pues se va a interesar en contratarme, entonces pues mis opiniones son muy objetivas obviamente por esta misma razón, entonces continuamos, había muchas marcas, se me pueden escapar varias, inclusive de Tattoni, que por la tecnología o por malas decisiones financieras como haya sido, desaparecieron, entonces ahora que estuve en Paipa, se me hizo muy raro ver una pizza nostra, entonces yo iba pasando ahí por una calle muy comercial, cuando de pronto vi el entero de pizza nostra y pues le tomé unas fotos y las las coloco acá, y yo dije ve la pizza nostra, se me vino a la mente pues demasiada nostalgia, yo quería de pronto hacer un video sobre el queso Paipa y sobre el turismo en sí y la marca ciudad de Paipa, pero entonces por el tiempo dije no tengo material, lo voy a hacer después, pero entonces me puse a pensar y dije porque no hacer un programa sobre la pizza nostra, un video sobre la pizza nostra, entonces esto es lo que voy a hacer a continuación, y la pregunta es que paso con la pizza nostra, entonces me puse a leer al respecto y me enteré que un señor llamado Rafael Cortés compro una franquicia para poner los restaurantes en Boyacá, porque pues vio que era una marca novedosa que se podía mover muy bien, según cuentan los señores Fernando Luna y Armando Tello que fueron los que iniciaron con la pizza nuestra en el año de 1975, es más fue la primera pizzería, el primer restaurante italiano en Bogotá, o sea por eso era tan icónico, empezó desde los años 70, al principio como que ellos dos se negaron como que no querían venderle la franquicia, sino de pronto arriesgarse a comprar unos locales y montar sus restaurantes en Boyacá, entonces le dijo no, hágale todo bien, pues esto lo dijo al diario La República en una entrevista que hizo a través de este medio hace como dos años, le dijo no, hágale todo bien que yo miro como los restaurantes en Boyacá, esto fue en el año de 1993, entonces pues que paso, la pizza nuestra tuvo mucho afán de expandirse en ellos solos y empezaron a abrir locales a diestra y siniestra, tuvieron más de 40 locales comerciales, llegaron a Miami, llegaron a Caracas, llegaron a Santiago, llegaron a varias partes de, podríamos decir del mundo, bueno por lo menos en América y a muchas ciudades de Colombia, pero resulta que ellos con ese mismo afán de expandirse, tomaron muchos créditos con entidades financieras y colocaron restaurantes en sitios donde no les llegaba gente, entonces esto los perjudicó hasta que llegaron al punto en que fueron insolventes y tuvieron que someterse en un acuerdo concordatario, ¿qué es un acuerdo concordatario? es como un acuerdo de reestructuración, un acuerdo que se hace ya para liquidar a la empresa, antes las leyes de quiebra son distintas, ahorita tenemos la ley 1116 de 2006, la cual permite reactivar la empresa más fácil con el apoyo del estado, entonces la superintendencia de sociedades nombró una junta directiva para liquidar la empresa, esto fue en el año de 1998, después de esto el señor Rafael Cortes, dueño de la franquicia de la pizza Nostra en Boyacá, se acercó y les dijo venga, yo tengo la franquicia en Boyacá pero yo soy solvente y mi restaurante les está yendo muy bien en este departamento, ¿será que ustedes no me pueden vender el know-how? bueno, el know-how es toda la tecnología, todo lo que hace que la empresa pueda seguir adelante como el nombre, la marca, todas las cosas, todo el conjunto de intangibles que permiten que la empresa pueda surgir y les dijeron que si, que tal, como no, que hágale, igual usted está explotando la marca, tiene un contrato de explotación de la marca, en Boyacá pues usted es el primero que puede seguirla explotando porque pues comercialmente le está yendo bien, entonces el hombre siguió con sus restaurantes que tiene ya, imagínense, hace 27 años, los maneja muy bien, tiene restaurantes en Tunja, Duitama, Soga, Mosso el que vi en Paipa y también tiene uno en la ciudad de Villavicencio, en el departamento de Meta también aquí en Colombia entonces, claro, por esta razón todavía existe este restaurante que está en Paipa y pues a mí me pasó lo de Ratatouille si, cuando el hombre prueba el Ratatouille, lo lleva al pasado cuando era niño no la probé, la verdad, no entré al restaurante porque ya habíamos almorzado y pues ya nos tocaba volver a Bogotá pero si en alguna ocasión puedo, lo hago ahora me enteré también en este artículo que es del año 2018 que ellos volvieron a abrir Pizza Nostra en Bogotá no sé cuántos locales hay, pero sé que hay uno en el norte como que abrieron dos o tres, después allí hubo bien sería bueno ir a ver cómo fue este resurgir de la Pizza Nostra en Bogotá y me parece bueno que se haya conservado esta marca icónica muy famosos en los años 80 trae recuerdos pues para los que tenemos más de 35 años nos trae recuerdos de nuestra infancia y bastantes anécdotas, esto es restaurante si ustedes quieren puedo hablar de otro producto de los años 80 o 90 que había desaparecido ya les nombré algunos al principio del programa es bueno saber qué pasó con las marcas si se han podido ajustar a los tiempos ahorita pues por esta crisis actual muchas empresas han cerrado y hay otras que se han reinventado pero las crisis de toda índole han venido transformando las empresas los que no han podido resistir estos cambios por no adaptarse pues han desaparecido pero los que se han podido adaptar han seguido adelante espero que les haya gustado este programa yo como siempre trayéndoles interesantes historias de propiedad intelectual ya saben, síganme en mi página web derepiña.com también en redes sociales en twitter, facebook, instagram, tiktok en todas las consigan como derepiña les dejo los enlaces aquí espero su suscripción obviamente like los comentarios que quieran ojalá sean muy positivos y ojalá me sugeran mucho contenido nos vemos en otra ocasión chao, chao, bye bye papá, papá, papá papá, papá ojalá